¡Qué curiosa situación! Jamás será mejor que lo que está por llegar Lo sé, lo son veneno, créeme Pero yo te quiero y tú me quieres aún más No sé, qué difícil es deshacernos del ayer Es que ya ves, no hay medida en nuestra forma de querer Me buscabas justo cuando te encontré Y piensa bien, vaya a ser que caiga rendido a tus pies Y no haya forma de retroceder yo a ti Te voy a morder, me vas a morder Para volvernos locos al amanecer Que difícil aceptar que el pasado vuelva a llamar Que difícil mirar al futuro cuando aún hay heridas que cerrar Y mi pena con tu pena restará Pero nos queremos como nadie se ha querido Jamás Mira qué suerte que nos hayamos encontrado al final Es que ya ves, no hay medida en nuestra forma de querer Me buscabas justo cuando te encontré Piensa bien, vaya a ser que caiga rendido a tus pies Y no haya forma de retroceder yo a ti Te voy a morder, me vas a morder Me voy a morder, me vas a morder Para volvernos locos al amanecer Quien quiere puede, no caigamos otra vez Nosotros somos dueños del amor que nos tenemos Solo es cuestión de ver Que el buen amor es quererse bien Y es que ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves, ya ves No hay medida en nuestra forma de querer Me buscabas justo cuando te encontré Piensa bien, vaya a ser que caiga rendido a tus pies Y no haya forma de retroceder yo a ti Te voy a morder, me vas a morder Para volvernos locos al amanecer Te voy a morder, me vas a morder Para volvernos locos al amanecer